Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta nueva Open Class. Vamos a tratar sobre el tema de protección de datos. Vamos a repasar un poco las novedades de este reglamento europeo. Todos habéis tenido conocimiento en este último mes de mayo por esa avalancha de correos electrónicos que seguramente habéis recibido sobre la aplicación de este nuevo reglamento europeo. Y vamos a repasar también las ventajas o el futuro que puede tener esa profesión nueva del delegado de protección de datos. Sobre las principales novedades del reglamento europeo, vamos a comentar cuáles son esas novedades principales. La primera de ellas es que existe una misma normativa para la Unión Europea. El reglamento europeo es un reglamento directamente aplicable a todos los países de la Unión Europea. ¿Quiere decir esto que no vamos a poder tener leyes nacionales? No. Sí va a haber leyes nacionales, pero no pueden contradecir a este reglamento europeo. Y este reglamento europeo, de hecho, va a ser directamente aplicable. La segunda gran novedad es la privacidad desde el diseño y por defecto. Hasta ahora, normalmente el tema de protección de datos era un tema reactivo. Se creaban productos, se creaban servicios, existía el tratamiento de datos de carácter personal y de repente alguien se acordaba del tema de protección de datos y deprisa y corriendo se metían ciertas cláusulas, se implementaban medidas de seguridad de una forma reactiva. Lo que nos pide el reglamento es que esto no puede seguir siendo así, sino que la privacidad la tenemos que tener en cuenta desde ese diseño de las propias soluciones. La tercera de las novedades es que vamos a tener que realizar un registro de tratamientos. Hasta ahora, supongo que conoceréis que existía la obligación de inscribir ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos diciendo qué tipos de tratamientos estábamos realizando dentro de las empresas y dentro de las entidades. A partir de ahora esto no es así. El reglamento europeo, digamos que tiene un punto de vista bastante anglosajón en el que nos da una cierta libertad de actuación en la que nos dice que tenemos que ser conscientes del tipo de tratamiento que hacemos y vamos a ser los responsables de que todo se realice de una forma adecuada. Una forma de expresarlo es este registro de tratamientos. No tengo que comunicar esos ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí internamente tengo que llevar un registro de tratamientos de esos tratamientos que estamos realizando en la entidad siempre que la entidad tenga más de 250 empleados, aunque sí que es recomendable que se tenga en todo caso. La cuarta novedad es el consentimiento reforzado o consentimiento expreso. Ya no es legal esas cláusulas que existían hasta ahora donde se decía, si usted no nos dice lo contrario, en el plazo de tres meses entendemos que nos da su consentimiento. Ahora esto no puede ser así. Ahora lo que nos pide el reglamento es que los titulares de los datos sean conscientes de los datos que se van a tratar sobre ellos y que den su consentimiento expreso. ¿Quiere decir esto que vamos a necesitar el consentimiento para todos los tratamientos de datos? No, existen otras habilitaciones legales que luego vamos a poder comentar. La quinta novedad es el principio de responsabilidad activa, es decir, no solamente tenemos que cumplir con este reglamento, sino que vamos a tener que demostrar que efectivamente estamos cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablábamos antes, por ejemplo, en el tema de privacidad desde el diseño y por defecto o en el tema del registro de actividades de tratamiento, vamos a tener que ir documentando todas las acciones que hagamos sobre el tema de tratamiento de datos de carácter personal. Otra de las novedades, portabilidad de los datos. Es un nuevo derecho, similar al derecho de acceso que existía antes, lo que pasa que con una novedad importante y es el derecho que todos los ciudadanos vamos a tener a solicitar ese ejercicio de acceso, pero además que nos suministren esos datos en un fichero informatizado. ¿Quiere decir esto también que los ciudadanos pueden exigir un determinado formato o una determinada estructura? No, simplemente el poder suministrar esa información en esa tipología de fichero, la que sea, un XML, un CSV, incluso puede ser un fichero de Excel, lo que consideremos. Evidentemente, si puede ser cualquier tipo de fichero que no suponga una licencia adicional para el usuario, mejor que mejor. Otra de las novedades, y esta no gusta mucho a las empresas, pero creo que es bastante garantista de cara a los ciudadanos, es la comunicación de brechas de seguridad cuando supongan un alto riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta comunicación de brechas de seguridad se va a hacer en dos momentos. En un primer momento, a la autoridad de control, es decir, a la Agencia Española de Protección de Datos, en nuestro caso, pero además, si supone un alto riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos, vamos a tener que comunicar esa brecha de seguridad también a los propios ciudadanos, es decir, a nuestros propios clientes. Si hay algunas excepciones, como por ejemplo, en el caso de que podamos aportar ciertas garantías, aunque hayamos tenido esa brecha de seguridad, no se ha podido acceder a los datos, como por ejemplo podría ser el cifrado de la base de datos. Otra de las novedades es la figura del delegado de protección de datos. Hasta ahora teníamos una figura que llamábamos responsable de seguridad. Estaba más encargado normalmente de lo que era un poco la gestión de las medidas de seguridad técnicas. Todo esto ha cambiado hacia un delegado de protección de datos, que es una figura mucho más global, que coordina, digamos, todo el tema de protección de datos dentro de la empresa. Igualmente tenemos las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto es una gran novedad con el tema de protección de datos en España. Las entidades en España no tienen la costumbre, o no es usual, el tener que realizar análisis de riesgos sobre las actividades que realizan, salvo que estén acostumbradas a cumplir con otro tipo de normativas, como puede ser normativas ISO. En este caso, estas evaluaciones de impacto, estos análisis de riesgos, se amplían para todas las empresas y para todos los sectores. No siempre hay que hacer una evaluación de impacto, pero siempre hay que hacer un análisis de riesgos para saber si tenemos que llegar a hacer esa evaluación de impacto en concreto. Igualmente con las medidas de seguridad, hasta ahora teníamos un reglamento que nos establecía una a una qué medidas de seguridad eran obligatorias dentro de nuestros sistemas, dentro de los ordenadores, dentro de los servidores, dentro de los distintos equipos, incluso también medidas de seguridad en soporte papel. Ahora con el reglamento, todo queda difuminado. Lo que nos dice el reglamento es que valoremos nuestro riesgo y que lo que necesitamos es asegurar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. Pero las medidas en concreto las tendremos que poner nosotros, según ese análisis de riesgos, aquellas que sean adecuadas al tratamiento que estemos realizando ya en nuestra realidad. Eso tiene una ventaja, sin duda alguna, es esa libertad que nos está dando el reglamento, pero también tiene un inconveniente importante. Y es que mucha gente va a pensar que esto es una carta en blanco y no lo es, en ningún caso. Otra de las novedades es la diligencia en la elección del proveedor. Luego lo vamos a ver en la última parte de la exposición, pero lo que nos pide el reglamento ya no solo es que firmemos un contrato con nuestros encargados del tratamiento, con nuestros proveedores del servicio, sino que además seamos diligentes cuando vayamos a contratar con ellos, es decir, comprobar que efectivamente están cumpliendo con la normativa, hasta el punto que el propio reglamento nos va a habilitar para poder hacer auditorías a estos proveedores para ver si efectivamente están implementando las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos. Y la última de las novedades, el régimen sancionador. Hasta ahora teníamos sanciones en materia de protección de datos de 900 euros hasta los 600.000 euros. Y ahora con el reglamento europeo tenemos sanciones hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global mundial anual. Quiere decir esto que para grandes multinacionales probablemente ese 4% de la facturación pueda ser una cifra mucho mayor a esos 20 millones de euros de los que estábamos hablando al comienzo. ¿Qué otra novedad hay y que para mí va a ser un factor diferencial con respecto a la normativa que teníamos hasta ahora? La posibilidad de las organizaciones y asociaciones de protección a los consumidores de denunciar ante la autoridad de control, ante la Agencia Española de Protección de Datos. Hasta ahora las denuncias ante la agencia las interponía la propia persona, es decir, la persona que veía que sus derechos se veían afectados por algún motivo. Ahora el reglamento habilita a estas organizaciones como puede ser OCU, como puede ser FACUA o muchísimas otras a poder hacer estas denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos y de hecho me consta que ya hay más de una en marcha para los próximos meses. ¿Qué vamos a tener en el futuro? Estos son una hoja de ruta que establece la Comisión Europea. Digamos que durante los próximos meses, el próximo año, se va a encargar un poco de establecer guías, de conocer un poco la percepción que tienen tanto los ciudadanos como las empresas en el cumplimiento de este reglamento europeo. Pero es importante esta última parte. En esta última parte lo que nos dice es que a partir de mayo de 2019, es decir, a partir de mayo del año que viene, va a comenzar a realizar un reporte para saber si esta normativa va a necesitar nuevas modificaciones, con lo cual es fácil que nos encontremos con una modificación de este reglamento europeo, posiblemente para el año 2020. posiblemente posiblemente. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Cuál es el marco regulatorio que tenemos? O el que deberíamos tener. El que deberíamos tener es que hasta mayo de 2018 teníamos una directiva, una directiva, la 9146. Como sabéis, cualquier directiva tiene que ser transpuesta al ordenamiento jurídico nacional. Y en nuestro caso, junto con que el derecho a la protección de datos es un derecho constitucional, se desarrollaba a través de la Ley Orgánica 1599, que es la famosa LOPD que tenemos. Esta LOPD, a su vez, tenía un reglamento que desarrollaba y especificaba ciertos aspectos, como por ejemplo, las medidas de seguridad, que era el Real Decreto 1720-2007, y por supuesto, existía distinta normativa sectorial. Es decir, el sector de la educación, el sector sanitario, tiene a su vez distintas normas que pueden afectar al tema de protección de datos. ¿Qué pasa a partir del 25 de mayo? Pues como comentábamos, tenemos este reglamento europeo directamente aplicable, pero el problema que tenemos es que la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos no ha llegado a tiempo. Si se esperaba que llegase a tiempo, antes del 25 de mayo, con la situación que hemos tenido durante este año en el Congreso, con la que seguimos teniendo y demás, teniendo en cuenta que es una reforma de una Ley Orgánica que necesita una mayoría cualificada para ser aprobada, no esperamos esta reforma de la Ley Orgánica realmente hasta finales de este año, incluso a lo mejor para principios del año que viene. Si es verdad que las últimas noticias dicen que hay bastante consenso en el Congreso, pero también comentar que se habían presentado más de 300 enmiendas al texto que existía y que conocíamos en noviembre de 2017. No obstante, vamos a ver un poco esas novedades, pero no se apartan demasiado de lo que establece el Reglamento Europeo. Una de esas novedades principales que establece esa nueva Ley Orgánica, ese proyecto de Ley Orgánica, son las situaciones donde vamos a necesitar un delegado de Protección de Datos. Nos lo especifica un poco más y como veis tenemos colegios profesionales, centros docentes, las telcos, prestadores de servicio de la sociedad y la información que realicen a gran escala perfiles de sus usuarios, entidades de crédito, establecimientos financieros, entidades aseguradoras y reaseguradoras, empresas de servicio de inversión, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica y de gas, sujetos que estén obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y aquí el abanico se abre muchísimo porque hay muchísimos sujetos, muchísimas entidades que necesitan o que tienen que cumplir con esta regulación de prevención de blanqueo de capitales. Igualmente, aquellos ficheros de resolvencia patrimonial y también lo que nos dice es entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial. Esperamos que estas son las cosas que se modifique en este texto final porque si no, al no decir cuyo actividad principal, prácticamente todas las empresas de alguna forma u otra están realizando actividades de publicidad y prospección comercial. Igualmente, empresas que hagan emisión de informes comerciales, centros sanitarios, empresas que se dediquen a temas de juego online y también entidades de seguridad privada. Esa es una de las grandes novedades. Especifica más cuando tenemos que tener ese legado de protección de datos pero no es la única. Otra de las novedades es el consentimiento de los menores de edad. Los menores de edad van a poder consentir el tratamiento de sus datos de carácter personal cuando tengan más de 13 años en aquellos casos en los que se lo permita la ley, claramente. Igualmente, también como novedad está el tema de las personas fallecidas. Hasta ahora la normativa no entraba a tratar o a regular el tratamiento de datos de carácter personal de personas fallecidas. Con este proyecto de ley se entra a regularlo y se permite que a los herederos puedan acceder, rectificar o bien cancelar los datos de esas personas fallecidas, de esos familiares, una vez que han fallecido. Igualmente, hay alguna especificación sobre tema de contratos que veremos a ver si realmente aparece en el texto final y aparece el tema de datos profesionales. Sí me consta que ha habido varias personas que han hecho preguntas antes de la Open Class donde preguntaban qué pasaba con esos datos profesionales. Bien, los datos profesionales según el reglamento europeo y también según el texto de la ley orgánica de protección de datos, el texto del proyecto, se dice que se tiene interés legítimo para el tratamiento de esos datos, de esos datos profesionales. Es decir, no necesitamos el consentimiento, pero no por no necesitar el consentimiento no quiere decir que no tengamos que cumplir con el resto de la normativa que sí la tenemos que cumplir. Es decir, estamos legitimados para el tratamiento, no necesitamos el consentimiento, pero sí tenemos que cumplir con otras cosas como por ejemplo con el deber de informar. Mucho cuidado también en este aspecto con el tema de las comunicaciones comerciales. Ha habido mucha confusión durante estas últimas semanas recibiendo un montón de correos electrónicos donde nos pedían de nuevo el consentimiento y a veces incluso éramos clientes de esa empresa. Si somos clientes de esa empresa, esa empresa tiene interés legítimo para podernos hacer envío de comunicaciones comerciales siempre que nos dé la oportunidad de oponernos porque no es algo que regule la ley de protección de datos sino que es algo que regula la ley de servicios de la sociedad de la información y sigue plenamente vigente. En el caso de envío de comunicaciones comerciales a personas de contacto en empresas es decir a esos datos a esos contactos profesionales igualmente si necesitamos el consentimiento salvo que sean clientes en el caso de que sean clientes seguimos teniendo ese interés legítimo. Esto en cuanto a las novedades que tenemos de la ley orgánica de protección de datos del texto del proyecto. Si nos vamos al tema del delegado de protección de datos el DPD o el DPO según que sea castellano o inglés yo creo que últimamente el inglés nos está ganando por goleada y en prácticamente todos los sitios se habla del DPO. Lo primero comentar que la certificación del DPO es voluntaria y así lo establece tanto el reglamento europeo como lo establece la ley orgánica de protección la ley orgánica el proyecto de ley orgánica de protección de datos. Es importante advertirlo porque yo creo que hay mucha confusión pensando que esa certificación es obligatoria siempre para poder actuar como DPO dentro de una empresa y no es así. Todo esto yo creo que va a ser un tema que el propio mercado laboral lo va a regular. No es obligatorio pero evidentemente una empresa seguramente confíe más en un delegado de protección de datos que esté certificado de uno que no lo esté. Pero desde luego hay otras variables muy importantes como son los estudios que tenga y también la experiencia que pueda aportar de manera previa. Comentaros que existe un esquema de certificación está publicado por la agencia de protección de datos la última versión es la versión 1.3 de junio de este año del 2018 que establece los requisitos de ese delegado de protección de datos si se quiere certificar. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno tenemos varias opciones tenemos una opción en la cual directamente el profesional pueda acreditar cinco años de experiencia en materia de protección de datos en ese caso no necesita aportar ninguna formación ningún título tenemos dos combinaciones mixtas de tres años de experiencia y 60 horas de formación o bien dos años de experiencia y 100 horas de formación y luego por otro lado casos donde existan delegados de protección de datos que no tengan experiencia previa aún así sí pueden certificarse acreditando 180 horas de formación el examen es un examen que está diseñado por la propia agencia española de protección de datos las entidades certificadas y las empresas de formación pero que se tiene que elegir por una estructura común esa estructura común es que va a tener 150 preguntas de tipo test con cuatro posibles respuestas va a ser necesario para probarlo para superarlo un 75% de aciertos y el 20% de esas preguntas es decir un total de 30 preguntas van a describir un escenario práctico sobre el cual se nos van a hacer distintas preguntas y hay que tener en cuenta también que esas preguntas no van a ser solamente jurídicas sino que puede haber preguntas jurídicas pero también preguntas técnicas que puedan afectar a temas de medidas de seguridad en los sistemas perfil deseado para un delegado de protección de datos el reglamento europeo nos habla de un profesional que conozca que sea licenciado en derecho la realidad es que debería ser ese licenciado en derecho pero también debería tener unos conocimientos técnicos que le ayuden o que le permitan poderse enfrentar también a los departamentos de tecnología para poder entender esas medidas de seguridad para poder afrontar esas brechas de seguridad luego vamos a ahondar un poquito más en este aspecto ¿cuáles son las funciones o para qué digamos qué se espera de un delegado de protección de datos? lo que se espera de un delegado de protección de datos es sobre todo temas jurídicos esos nueve primeros puntos que os identifico como por ejemplo limitar la finalidad de los tratamientos tener claro que los datos que estamos utilizando son mínimos y que son exactos también la identificación de esa base jurídica del por qué vamos a tratar los datos de carácter personal si lo basamos en el consentimiento si lo basamos en el interés legítimo si lo basamos en la ejecución de un contrato es decir hay una serie de aspectos que nos van a permitir el poder tratar datos de carácter personal no solamente el consentimiento también valorar la compatibilidad de las finalidades para qué tratamos los datos tenemos que tener claro que cuando recogemos el consentimiento cuando tratamos los datos personales los tratamos para una determinada finalidad el reglamento lo que nos dice es que en el momento que vayamos a utilizar esos datos para finalidades distintas vamos a tener que solicitar de nuevo ese consentimiento o buscar otra vía que nos legitime ese tratamiento va a ser el delegado de protección de datos quien va a decidir si esa nueva finalidad es compatible o no lo es igualmente va a buscar si tiene que cumplir con una normativa sectorial va a tener que identificar y realmente en colaboración no solamente él como delegado de protección de datos sino también con su departamento jurídico crear esas cláusulas informativas dirigidas a los interesados también va a tener que gestionar la solicitud de los distintos derechos derecho de acceso rectificación supresión portabilidad limitación del tratamiento toda esta serie de derechos va a tener que digamos que va a ser la persona generalmente que lo va a recibir y que va a tramitarlo igualmente va a tener que identificar esas transferencias internacionales de datos como sabéis pues tiene su propia regulación dentro del reglamento no siempre vamos a poder transferir internacionalmente datos personales fuera de la Unión Europea u otros países que tengan una regulación más o menos equiparable a nivel de protección de datos después de la 9 a partir de la 10 os lo he marcado en negrita para ser conscientes que no estamos hablando de un tema exclusivamente jurídico estamos hablando que el delegado de protección de datos tiene esa vertiente muy importante jurídica pero también ese apartado técnico que también es importante que conozca ¿por qué? porque va a ser quien diseñe e implemente las políticas de protección de datos junto con el departamento jurídico y el departamento de sistemas y por lo tanto tiene que conocerlo igualmente va a participar en las auditorías de protección de datos tanto en la parte jurídica como en la parte técnica también va a tener que ayudar a establecer y gestionar ese registro de actividades del tratamiento ese registro de actividades del tratamiento también lleva una parte técnica es decir esos tratamientos los vamos a realizar a través de aplicaciones con lo cual esas aplicaciones y bases de datos las tenemos que tener identificadas de alguna forma va a tener que ayudar a hacer los análisis de riesgos y también las evaluaciones de impacto lo que conlleva también el que sepa valorar esos riesgos no solamente a nivel jurídico que desde luego que sí pero también a nivel técnico igualmente tiene que ayudar en la protección de datos desde el diseño y por defecto tiene que ayudar a la implementación de medidas de seguridad adecuadas a esos riesgos tanto jurídicos como sobre todo técnicos no cabe duda que a día de hoy todas las empresas el tratamiento de datos que hacen casi en el 90% ese tratamiento se hace de una forma técnica a través de aplicaciones a través de bases de datos y no tanto a nivel papel que es como ocurría antes digamos que todo eso se está desplazando hacia una determinada digitalización igualmente va a establecer procedimientos de gestión de brechas y de violaciones de seguridad esas brechas y violaciones de seguridad salvo que nos roben directamente los locales y nos roben directamente el papel va a afectar generalmente a sistemas de información va a afectar a ordenadores servidores o actividades de hacking que puedan acceder a nuestros servidores y puedan robarnos información en muchos casos también va a tener que hacer esas evaluaciones de impacto va a funcionar también como un punto de unión entre los titulares de los datos y la agencia española de protección de datos es decir tiene que tener una comunicación fluida con todas esas partes con los clientes con los titulares de los datos pero también con la autoridad de control y también evidentemente se tiene que preocupar por la formación interna dentro de las empresas y de las entidades sobre los cursos de delegado de protección de datos comentaros que este esquema de acreditación sale directamente de la agencia de protección de datos y de NAC NAC es la entidad nacional de normalización con lo cual es NAC y la agencia de protección de datos quienes establecen unas entidades que ya están acreditadas y están acreditadas para certificar cursos de formación ahí tenéis una página web donde podéis ver qué entidades están acreditadas ahora mismo quiere decir que solamente estas entidades pueden dar cursos de DPO y pueden certificarlos no ni muchísimo menos lo que hacen es estas entidades es certificar que el curso que se va a impartir es válido y por lo tanto habilita hacer este examen de delegado de protección de datos como veis en la última pata aparecen las entidades de formación con ese curso acreditado que solicitan la acreditación de ese curso a las entidades acreditadas en la casilla comentaros que también se establece que las universidades españolas públicas o privadas podrán solicitar la agencia de protección de datos que sus programas de posgrado los másters tanto los que estén certificados como los másters propios puedan tener un reconocimiento directamente para que transcursarlo se pueda hacer ese examen de certificación como delegado de protección de datos bueno comentaros simplemente una pregunta eres abogado y te gusta la tecnología realmente es vuestro momento ¿por qué? porque evidentemente un abogado que se meta en tema de protección de datos va a tener unas o requiere que tenga unas nociones importantes a la hora de redacción a la hora de crear cláusulas de consentimiento informado a la hora de redactar esos contratos a la hora de realizar esos análisis de riesgos pero lo que nos cuesta y lo que cuesta mucho es un abogado que pueda entender esto es decir una arquitectura de sistemas es decir saber las implicaciones que el tratamiento de datos tiene dentro de la empresa no solamente a nivel legal sino a nivel técnico que sepa lo que son los servidores físicos que entienda lo que son los sistemas operativos que entienda lo que significa la virtualización con esto no queremos decir que un delegado de protección de datos tiene que ser un ingeniero informático no tiene que ser un ingeniero informático ni muchísimo menos pero no tiene que asustarle la tecnología tiene que conseguir entender esta parte de tecnología para tener una conversación fluida con esos departamentos de sistemas lo que nos encontramos normalmente los abogados cuando vamos a hacer una auditoría a un departamento de sistemas es que el lenguaje no es el mismo nosotros hablamos en un idioma y el departamento técnico suele hablar en otro idioma lo que se espera un delegado de protección de datos es que entienda ambos lenguajes y de hecho pueda traducir es decir lo que nos dice la ley nos pide una serie de requisitos que eso lo tenemos que traducir muchas veces en medidas que tienen que implementar el departamento técnico vamos a tener que saber de sistemas operativos de seguridad de esos sistemas operativos de seguridad en las aplicaciones seguridad en las bases de datos también de temas de comunicaciones de cifrado en las comunicaciones y también tenemos que tener en cuenta algo que está de moda en los últimos años que es todo lo que tiene que ver con los servicios en cloud comentaros que a nivel de medidas de seguridad lo que decíamos al principio ya no tenemos esa definición clara que nos decía la LOPD ahora lo que tenemos es una serie de medidas de seguridad que tenemos que escoger tenemos que implementar y que tienen que garantizar la confidencialidad la integridad la disponibilidad y la resiliencia esas medidas de seguridad las va a escoger el departamento de sistemas generalmente pero con la ayuda del delegado de protección de datos por eso es importante que ese delegado de protección de datos las conozca como no tenemos unas medidas de seguridad tasadas nosotros proponemos desde Ecija que tengamos en cuenta estándares internacionales como puede ser ISO como puede ser la propia agencia europea de seguridad de la información como puede ser NIST en el caso de Estados Unidos o el propio INCIBE que tenemos aquí en España y proponemos pues bueno una serie de medidas de seguridad aquí digamos que son los grandes bloques los grandes pilares de esas medidas de seguridad y por debajo tendríamos las medidas de seguridad mucho más específicas bueno sobre si la profesión del delegado de protección de datos tiene futuro o no tiene futuro pues yo creo que una imagen vale más que mil palabras esto es un pantallazo que saqué ya no recuerdo si ayer o lo he sacado esta mañana 17 ofertas de empleo de empleo en las últimas 24 horas yo creo que está bastante claro que es algo que se necesita son perfiles que no encontramos no es fácil de encontrar 17 nuevas en 24 horas pero un total de 270 publicaciones activas actualmente en Infojobs demandando especialistas en temas de protección de datos volver a recalcar se puede encontrar abogados que tengan opciones en protección de datos es difícil encontrar abogados que conozcan protección de datos y además no les den miedo la tecnología yo creo que es necesario y requisito indispensable para los profesionales que pierdan un poco ese miedo que sigan formándose en el tema jurídico sin duda alguna pero que tiendan también hacia esa parte tecnológica que a lo mejor no es tan habitual en un profesional del derecho y también lo mismo dar la vuelta a la tortilla es decir aquellos ingenieros que les encanta la informática y que les encanta la seguridad de los sistemas que no les dé miedo la parte jurídica ni muchísimo menos al final la parte jurídica es un conocimiento de redacción un conocimiento de unas bases jurídicas pero por qué no se pueden adquirir sin ningún tipo de problema yo creo que es tan difícil aprender lo que no se sabe de un lado como de otro y posiblemente incluso los ingenieros lo tengan más fácil para adquirir esos nuevos conocimientos en derecho que al revés bueno comentaros en el caso de Ecija directamente es que estamos buscando perfiles o sea que si alguno de vosotros que nos estáis escuchando os animáis a formar parte del equipo tenemos puestos vacantes para personas que tengan más de 5 años en tema de protección de datos no es necesario que sean delegados de protección de datos directamente certificados pero incluso para aquellas personas que no alcancen esos 5 años también tenemos posibilidad de participar incluso a través de programas y de relaciones con las propias universidades con lo cual como veis no es que tenga futuro es que se demandan profesionales ya y faltan esos profesionales yo creo que este año ha sido el año con diferencia donde más movimiento más rotación hemos visto ya no solamente en Ecija sino en cualquier empresa en cualquier consultora que se dedique a este sector porque las condiciones económicas han mejorado muchísimo al no existir esos perfiles que se necesitan bueno sobre el futuro a partir de que va a pasar a partir de este próximo verano cuando ya las cosas se tranquilicen bueno lo primero es que las cosas no se van a tranquilizar es decir queda yo diría más del 80% de las empresas teniendo en cuenta que en España muchísimas empresas son pymes son micropymes que aún no han empezado su adaptación al reglamento europeo nos consta además que además hay muchísimas administraciones públicas que tampoco han comenzado su adaptación al reglamento europeo pero además tenemos que tener en cuenta las certificaciones oficiales y es que el propio reglamento establece que existirán certificaciones de productos y servicios que dicen que cumplen con la normativa de protección de datos ¿qué ventaja va a tener esto? que ya no es que mi cliente me exija que cumpla o que venga a auditarme sino que yo directamente voy a tener un sello y decir oye yo ya ha venido un tercer auditor que certifica que estoy cumpliendo absolutamente con todo lo que establece la normativa y por lo tanto no tengo por qué estar permitiendo que me auditen constantemente igualmente va a suponer una herramienta de marketing muy valiosa para las empresas porque yo creo que día a día los consumidores las personas físicas los titulares de los datos cada vez son más conscientes del tratamiento de datos que se hace y si ya tenemos un sello que certifica que el tratamiento que hacemos es legal y digamos es conforme sobre lo que estamos solicitando el consentimiento y sobre lo que estamos informando mejor que mejor y es algo que el propio cliente yo creo que lo ve y es algo que antes no lo veía tanto porque no había tanto conocimiento yo creo que la gente ha empezado a ser consciente del tratamiento de datos personales estos últimos meses por toda esta avalancha de correos electrónicos que nos han llegado a todos y también por los últimos escándalos que ha habido en redes sociales y que son conocidos por todos tampoco nos olvidemos la adaptación al reglamento europeo no es algo que se haga y ya está sino que como cualquier sistema de gestión supone un ciclo continuo es decir realizamos una adaptación al reglamento europeo para las empresas pero las empresas son dinámicas las empresas van a crear nuevos productos van a crear nuevos servicios van a incorporar nuevos departamentos va a haber fusiones va a haber adquisiciones va a haber separaciones va a haber de todo con lo cual deciros que no significa que me adapto hoy y ya está sino que todo esto requiere un ciclo continuo un ciclo de mejora y cumplir con esa privacidad desde el diseño y por defecto que nos establece el propio reglamento europeo y bueno en principio esta es la presentación que queríamos mostraros sobre esas novedades sobre todo esas novedades del proyecto de ley ese futuro digamos que hay para los profesionales y animaros a todos a que optéis por la protección de datos de carácter personal porque realmente tiene un futuro profesional importante comentaros también el caso de esas certificaciones y recordaros lo importante que es el tema técnico es decir no os quedéis solamente con esa parte jurídica a la hora de valorar el tema de protección de datos de carácter personal no sé si tenemos alguna consulta dentro del chat comentan si vamos a enviar por email la presentación la presentación va a estar disponible no sé si tenemos alguna pregunta más sí creo que sí ahora están escribiendo qué dificultad tiene el examen para la certificación bueno pues comentaros que hay un poco de todo es decir hay mezcla entre preguntas jurídicas preguntas técnicas sí comentaros que no se os va a pedir en ningún caso que conozcáis el reglamento europeo de pie a paz es decir de forma literal tampoco se van a hacer preguntas sobre sistemas operativos en concreto ni sobre marcas ni sobre productos comerciales es decir es un examen totalmente neutro sobre todo es el tener conocimientos sobre el reglamento europeo sin tener que conocer la literalidad exacta de ese reglamento pero bueno conocer esos principios principales qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer y sobre todo esos escenarios que vamos a tener y donde nos van a hacer preguntas sobre como delegado de protección de datos cómo actuaríamos en un determinado caso dificultad como tal pues bueno para algunos será muy complicado para otros no demasiado pero bueno yo creo que no va a tener una gran 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 dificultad nos comentan si va a existir alguna regulación sobre la figura del delegado de protección de datos y el responsable del tratamiento en el sentido del código de odontológico bueno el responsable del tratamiento realmente es la entidad que decide el tratamiento de los datos es decir va a ser o la empresa o bien un autónomo o bien una administración pública o una entidad el delegado de protección de datos puede ser de muchas formas el delegado de protección de datos puede ser una persona física puede ser un órgano un órgano colegiado dentro de la empresa incluso puede ser un externo puede ser una empresa a la cual subcontrate para que haga el delegado de protección de datos digamos que es la persona que va a coordinar pero no tiene la responsabilidad del cumplimiento dentro de la empresa esa responsabilidad sigue recayendo en todo caso en la empresa o en la entidad o en el autónomo ¿Cómo de compatible es una carrera profesional orientada al compliance a la protección de datos? Pues sinceramente a mí no me parece que sea incompatible lo que pasa que habrá situaciones donde estaremos en una frontera muy fina donde me parece que sí que podemos tener una frontera más fina imaginaos que yo soy el responsable del departamento de sistemas y soy yo el que decido la tecnología que entra o no entra dentro de mi empresa el que hace las adquisiciones perdón el que hace las compras posiblemente eso sí que sea incompatible con el tema de delegado de protección de datos daros cuenta que al final el delegado de protección de datos es una figura que es muy similar entre comillas a la de un auditor interno es decir tiene que poder poner en conocimiento de la dirección que es lo que está ocurriendo dentro de la entidad a nivel de protección de datos para que se tomen decisiones y tiene que poder decir y dar esa información libremente sin tener ningún tipo de coacción o sin tener ningún otro tipo de interés el tema del compliance pues probablemente estamos hablando de una figura que sea similar lo que pasa que el compliance generalmente está más indicado a lo que es el tema del derecho penal mientras que el delegado de protección de datos más orientado a protección de datos pero un poco la finalidad es la misma es la prevención en un caso de delitos y en otro caso de que existan tratamientos de datos que sean ilegales ¿es conveniente certificarse en la Asociación Profesional Española de Privacidad? pues ni si ni no es una opción más es decir en esa página web tenéis todas las entidades que ahora mismo están certificadas para poder certificar esos contenidos y ese curso lo que realmente os tiene que preocupar es el curso que escojáis o os tienen que garantizar que está certificado por alguna de estas entidades acreditadas es lo más importante si está acreditado es porque tiene los contenidos mínimos que se van a exigir para hacer ese examen de delegado de protección de datos sin más yo creo que están haciendo alguna pregunta más nos comentan que las certificaciones actualmente son provisionales sí pero son provisionales para ellos para las entidades que acreditan no para los delegados de protección de datos que se presentan a los exámenes son dos cosas distintas de todas formas se espera que las certificaciones provisionales de esas entidades que certifican esos cursos en los próximos meses puedan ser digamos que definitivas aunque sí que tienen un proceso de actualización de revisión y bueno para saber si van a seguir siendo entidades acreditadas o no es decir no es algo que va a suponer un problema para aquella persona que se quiere presentar a ese examen de delegado de protección de datos ni muchísimo menos claro si el examen si lo que es el contenido el contenido de esos cursos no está acreditado por esas entidades que están acreditadas aunque sea de forma provisional evidentemente no podemos hacer ese examen igual que esas preguntas esas preguntas no las hace exclusivamente esa entidad formativa no sé Jorge si a la que te refieres es si esa entidad de certificación en el futuro le quitan la acreditación no va a ser válido el examen ¿es a la que te refieres? nos quedan dos minutos con lo cual os pido brevedad a la hora de escribir las bueno es algo que lo que estás comentando Jorge es algo que establece la agencia y que bueno me parece bien que lo diga pero ya veremos a ver si se puede atrever a dar una certificación provisional y luego una persona que está pagando unas tasas por ese examen provisional quitarle el certificado yo sinceramente creo que ni sería justo ni estaría bien por un motivo es que esa provisionalidad se tiene que basar en algo y ese algo son unos contenidos unos contenidos que tienen que estar certificados y que esa entidad provisional tiene que presentar una serie de avales para poder ser una entidad acreditada con lo cual veremos a ver vuelvo a decir y vuelvo a decir lo mismo creo que el tema de las certificaciones y de ser un profesional certificado ahora mismo es lo de menos lo importante es encontrar profesionales que realmente sepan de la materia del tema de protección de datos los despachos de abogados que nos dedicamos a esto y las consultoras que se dedican a esto estamos deseando hacer entrevistas a candidatos que conozcan el tema de protección de datos para poderlos contratar independientemente de que estén certificados o no esto va a cambiar sin duda cambiará al año que viene dentro de dos dentro de tres cuando el mercado laboral se regule como ocurre siempre que hay ciertas novedades yo no sé si nos da tiempo a más preguntas o no me comentan que no porque estamos justos la última pregunta me comenta ceferino el tema de las medidas de seguridad es cierto con la antigua ley orgánica había más seguridad jurídica en las medidas de seguridad con el reglamento estoy contigo no lo hay sí que te diría que eches un vistazo a la guía en ISA que lo que hace es recomendar ciertas medidas de seguridad aunque no obliga a ellas ni muchísimo menos veremos a ver de todas formas que pasa con la agencia española de protección de datos a la hora de poner sanciones por tema de medidas de seguridad en los próximos años y con todo esto me dicen que no queda tiempo para más preguntas muchísimas gracias a todos por acudir y bueno espero veros en próximas Open Class muchas gracias a todos un saludo